señoritos el día de hoy estamos en un nuevo vídeo y el día de hoy en sky wars y nada vamos con las partiditas y nada quería mostrarles esto escuchando una nueva intro y creo que está bueno ahí se lo dejo vamos conmigo vamos rápidamente al centro chicos para tratar de armar de armando mejor vamos por aquí cañones de chicos cañones de chicos cañones de tnt presión a la presión y está ya no salve un mongolito no me dispare son un chico en el centro vamos a intentar ganarle chicos aunque esté full diamante y con filo 20 vamos a intentar ganarle vamos a ver velocidad con velocidad lo puedo meter un buen combo un chico de un mato menos pavasón también tengo menos vida pero mongolito bueno qué pasó y lo que se comió de chicos son rata dice ven rata dice ya estamos aquí tenemos aquí protección 3 sharpness 2 tenemos aquí calle de pluma 3 y enderpearl pantalón poner el pantalón rápidamente chicos y esto tenemos manzanas así para ese mongolito mire su nombre de tu cacheras o más nada ahí está vamos a tu cacheras o más nada ven o cacheras o ven o cacheras casi le doy la fecha vamos chicos con un pequeño vamos a hacer un brillo con un tremendo bris y van que yo eso nunca pasó eso que acaban de ver nunca ocurrió vamos a ver chicos vamos a jugar en f5 que como tremendo bris y vamos a caerme y estaríamos al medio vamos a armarnos por acá tenemos perfecto pim 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 ya estaba fue el diamante estamos mamadísimos chicos voy a aplicarme juego como le de a ver lo voy a intentar dar como le de chicos nada dale bueno mejor no juego con f5 porque después lo voy a terminar fregando pum enderpearl ya está más enderpearl así que para que este chico de acá que hace la mano salió voy a botar con el arco vamos a tener la humo vamos a matar ese es un mongolito salve deje el arco deje el arco para hacer eso mira me caigo mira tremenda uff chicos nos salvamos vamos vamos rápidamente vamos a regresar al medio chicos saco madera pum 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 voy a hacer un blitín a ver esta mano no sale no me salió no me salió no me importa ahí veo va buscando va buscando va buscando va buscando que fuego que viene eso que viene eso chao para tu casa y voló donde hay gente hay gente hay gente hay gente y está cambiando encima pum vamos chau uno menos uy chicos que linda enderpearl chau así chicos ganamos p chicos nos encontramos en la siguiente partida p chicos y nada vamos a esperar que inicie creo que ya puse op no había puesto op bueno vamos a botar op vamos a poner tiempo nochecita la noche en ese texture pack chicos es preciosa que le digo ya la noche es hermosa bueno vamos para el costado vamos a armarnos rápidamente pim 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 vamos a hacer un brinclipper la 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 miércoles sumare que quién soy ve a sumar miren la noche que bonito lo hiciera a la que me quema soy mongolo hasta allá vamos para el costado con otro pequeño medio corazón chicos no sé cómo lo mate pero lo mate estamos listo estamos chicos voy a votar tenemos casco por fin listo tenemos a sumar en qué rapido eres pobrecito disculpa me de repel porque no encuentran de repel pantalón tenemos pantalones de diamante listo perfecto las cosas que están full diamante encantaditos hoy mi ruedas me caí tamare nada arriba ya está ya acá me quedo sin bloques mira que el chico está viniendo para allá ya tenemos andrebells tenemos bloques listo tamare me caí de nuevo dale unta dónde está ahí lo vi yo vamos todo el otro hola hola a sumar en tremendo se arriesgó de pum chau chau sanón chau tremendo y muero cierra los ojos que me vengo oh 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 me vengo cierra los ojos que me vengo oh 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 me vengo cierra los ojos que me vengo